¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido del derbi. Sporting 1, Oviedo 1, sin pena ni gloria. Otro año más. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis y sobre todo a los que dejáis me gusta. También un mini paréntesis, dirás, Elopi, estás subiéndome el pospartido de martes, cabrón, el partido fue de sábado, ¿qué demonios hiciste con tu vida? Bueno, el domingo básicamente me toqué la flauta y ayer os subí el vlog del derbi, digamos el vlog del día, donde se ve el recibimiento a los equipos, un poquitín de previa, la reacción a los goles... En fin, el mítico vlog del viaje que hago en esta ocasión en el Molinón, si lo queréis verlo, tenéis subido ayer y bueno, también tenéis shorts, tiktoks, reels, o sea, tenéis cosines por ahí en redes sociales por si os queréis pasar por allí, ¿vale? Ahora ya hablemos del derbi. Este derbi tenía dos puntos importantes, el primero, lo que viene siendo ya certificar la permanencia y el segundo, pues maquillar un poco la basura de temporada ganando por fin un derbi, porque creo que el último fue con José Alberto y a Llovio, que por cierto, enhorabuena a la gente de Racing y a José Alberto que ya se salvaron. De hecho, ahora mismo, en la disputa por el descenso únicamente están Málaga y Sporting, la falta de dos jornas, ¿eh? Bastante triste todo, pero bueno, lo que hablamos. El objetivo de este derbi era, lo primero, pues ya certificar la permanencia en casa y lo segundo, básicamente, ganar un derbi, ¿no? Que maquilles un poco la temporada, hostia, ganamos un derbi, bla, 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 bla. Para eso, M.A.R. decidió que lo mejor era salir en casa con cinco atrás, con cinco defensas, ¿eh? Valientes, como nunca, ¿eh? Valientes, vamos, dios, oye, y el último, digamos, la última bala, el estadio lleno, entre comillas, creo que hubo, pues, 25.000 o por ahí, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, siendo abonado tuve que pagar, hubo gente que, pues oye, a lo mejor no pudo venir, lo que fuera, hubo una muy buena entrada, había un ambientazo brutal. Con el estadio lleno, dices tú, cinco atrás, cinco atrás, vamos a asegurar, importante, ¿eh? El defender, el defender, el defender como titanes, bueno. Empezó el partido y, bueno, tuvimos ahí una de yuca, que hubo una presión, luego hizo una chilena desde fuera del área, que, bueno, llegó a portería el balón, un tiro de cote desde lejos, en fin, había alguna cosa, algún destello. La posesión era para el Oviedo, el dominio era para el Oviedo, la tranquilidad era para el Oviedo, realmente, pues, yo vea mucho mejor sobre el campo al Oviedo, hasta que, bueno, pues, en una jugada, tira un centro bretones, si no me equivoco, completamente Solu, ¿vale? Solu, más Solu que la una, más Solu que yo en esta habitación ahora mismo, tira un centro, y sí que es verdad que, Bruno, yo no sé si Yeke está mal posicionado, si Yeke lupilla contra pie, o si Yeke, pues, no sé, que no se vio capacitado, no presiona, pide falta, hace una espabientu, para mí no hay falta ni en nada, y en Rich, pues, en una especie de escorzu, que yo no sé ni cómo lo hizo, engancha un cabezazo que va a la putísima escuadra, donde Cuellar, pues, sinceramente, creo que después de verlo, porque en el campo ya me pareció golazo, pero después de verlo repetido, digo, si te saca esa maninja la parada de la temporada, venga, boom, 1-0, eh, bueno, 0-1 en este caso, 0-1, ala, ya estábamos perdiendo, tuvo el Oviedo otro tiro al palo también, una ferrucha bastante tocha, que creo que la tiene que tocar Cuellar, porque, obviamente, luego piten saque de banda a favor del Oviedo, por lo tanto, fue palo-mano de Cuellar, más o menos, bueno, pues, así pasó sin pena ni gloria la historia, tuvimos también alguna ocasión luego por ahí, que tal, hasta que nos pitaron un penalti a favor, segundo penalti creo que nos piten esta temporada a favor, un agarrón, creo que el penalti no hay lugar a la duda, tiene que entrar el VAR para pitarlo, o sea, el árbitro que está como a metro y medio, no lo ve, no llega capaz a visualizar ese penalti, entra el VAR, piten penalti, un agarrón bastante claro, y Yuka marca el penalti. Con el empate, M.A.R. decide que, pua, enciéndese la bombilla y dice, hostia, ahora sí, este es mi momento de ser entrenador, y quita un defensa para cambiar a un 4-2-3-1. Mete a Aitor, mete a Keipo, quita a Diego, doble pivote Barán Pedro, Otero en una banda, Aitor en la otra, Keipo media punta, Yuka arriba, hostia tú, casualidades de la vida. Quites un central, metes el doble pivote en su sitio, porque Pedro llevaba corriendo ya 15 kilómetros hasta ese momento, luego corrió otros 20, pero bueno. Y casualmente, empieces a situarte mejor, empieces a dominar el partido, empieces a atar más a gusto, empieces a llegar con menos peligro, con más peligro, bueno, tiros lejanos, corners, lo que sea, pero por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, quites el canguelo, quites el dodotis, y decides poner 4 defensas en vez de 5, y hostia tú, que resulta que defiendes mejor, estás más compacto y de ataques mejor, Otero en banda, déjase de experimentos de Otero de 9, porque yo lo de poner a Otero de 9, lo de poner a Cristo de medio centro, y lo de poner a mis cojones en el marcador ahí, colgaos de adorno como si fuesen guirnaldes de Navidad, a mí estos inventos, la verdad, que no los entiendo muy bien. Otero en banda, mejor que de 9, ¿eh? 4-2-3-1, mejor que 5 atrás, sobre todo en casa, sobre todo en el derbi, sobre todo jugándote la temporada en ese partido, repito, permanencia, más volver a ganar un derbi para maquillar el desaguisado que hiciste y existía ñoqui. Al final, con el empate a 1, acabó el partido. Tampoco hubo mucho más el Oviedo, yo creo que Pichu no hizo ninguna parada. Portero del Oviedo, recuerdo eso, una a Cote, una a Pedro desde fuera del área, un remate de Bruno de cabeza muy flojín, el tiro a palo del Oviedo, el penalti y el gol del Oviedo, y creo que por ocasiones no hubo más. O sea, el partido no fue un partido de, no lo hubo tampoco un rollo intensidad máxima, no hubo, tampoco hubo levantades, no hubo muchas tarjetes que yo recuerde, en fin. Fue un derbi, bueno, el Oviedo venía, creo que Tobe tenía opciones de playoff, creo, y bueno, pues van a quedar séptimos, octavos, novenos por ahí, y nosotros tenemos que salvaros, y evidentemente Tobe no estamos salvados. Dependemos ahora de Eibar, de Bonferradina, de Bergefalle Málaga y demás. Bastante lamentable, la verdad, bastante lamentable, pero hielo que hay. Lo mejor del derbi, pues obviamente el recibimiento, el ambientazo que hubo fuera del campo, bueno, un bengaleo brutal, también, bueno, pues evidentemente agradecer a toda la peña que se paró, que me saludó, que se hizo fotos y tal, o sea, yo creo que si no me hice mil fotos antes del partido, no me hice ninguna, fue una puta locura. También vino Wanjar, que lo pasó muy bien, quedó muy contento de venir al derbi, gustó y mucho. Y también una cosa guay, porque yo creo que había gente del Oviedo por ahí, por alrededor del Molinón, no pasó nada, a ver si nos van ya dejando un poco de tocar los cojones con esto de los grilleres y con esto de tener que ir siete horas antes del partido, o tres días antes, cosas así. De hecho, cuando yo salí del campo, que estaba caminando ya para el coche, ya estaba saliendo la peña del Oviedo. O sea, los del Oviedo dentro, no creo que tuviesen más de 20 minutos, 15-20 minutos, que yo acuerdo metan en el Tartiere una hora, hora y pico ahí metido encerrado, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que fue cuando nos ganaron y bajaron, hicieron la jaca, bajó el patrón, subió el patrón, volvieron a salir, volvieron a hacer la vuelta, volvieron a hacer la jaca, volvieron... En fin. Pero bueno, y es lo que hay. Es que del derbi, tíos, sinceramente, poco más os puedo contar. No sé, vosotros en comentarios me diréis. Esperemos que no haya una catástrofe, se junten aquí la de su puta madre y cuando nos queramos dar cuenta, te hemos metido en descenso, porque eso ya sería de rigurosa coña, sería de, vamos, de rigurosa y estricta filmación. Esperemos que eso no suceda. Nosotros me diréis, dentro de poco ya tendremos que hacer en directo en Twitch los tier list de qué jugadores siguen, qué jugadores no, bajo mi punto de vista, obviamente. También, bueno, pues tendremos que empezar a ver si hay renovaciones, si hay ventes. Empezará un poco el baile del mercato. Ya están hablando que vamos a ser el filial del Club América de México. Son todas las noticias ahora que va a venir Pepín del Club América, Manolín del Club América, Juanín del Club América y no sé. No sé qué va a ser esto. Y nada, peña, ya sabéis, tenéis mi Twitter, mi Instagram, TikTok, Twitch, aquí en YouTube. Leo en los comentarios, ahí vuestras opiniones más profesionales con datos y con factos. Y yo nada, que os dejo, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte. Chao, 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 chao.